bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast mi nombre es Miguel Payares pues hoy tenemos una entrevista muy interesante nos acompaña aquí bueno antes de presentarles a todos los que nos ven a través de Industry Tren en español por favor dejen sus comentarios y quienes están aquí en en vivo pueden saludar a nuestro entrevistado hacerle alguna pregunta y ahora sí se los quiero presentar él es Cristian Torres él es el CEO de criptos y bueno vamos a hablar de quién es esta empresa cuáles son los riesgos en algunas compañías que ellos como una firma como un corporativo ven bueno Cristian bienvenido te saluda Miguel Payares cómo estamos hola Miguel cómo estás muy buenas tardes a ti a tu equipo y a toda la audiencia oye muchísimas gracias por darnos de tu tiempo platícanos por favor pues aquí nos gusta conocer un poco del tema financiero de las empresas su crecimiento cuando se fundan cuál es su core business un poco de datos sobre ustedes quiénes son que hacen nos podrías dar el resumen por favor claro que sí con todo gusto Miguel bueno les comento un poco criptos es una empresa estadounidense enfoca en el mundo de la ciberseguridad somos una empresa invertida por uno de los bancos más grandes a nivel global como es el banco de Barclays un banco de más de cien mil personas a nivel global todos otros inversionistas han visto el potencial de la tecnología que hemos desarrollado justamente para ayudar a las empresas a localizar su información confidencial criptos es una empresa que cuenta con presencia en varios países de la región y actualmente ayuda a las empresas a localizar su información confidencial para prevenir la fuga de información cumplir con estándares regulatorios así como otros temas y estrategias de ciberseguridad riesgos que enfrentan en el día a día perfecto entonces para ir todavía entendiendo más de esta oferta que ustedes tienen de esta línea de servicios que ofrecen es cuando yo me acerco a criptos se puede acercar una empresa se puede acercar una persona quién es su cliente ideal también cuáles son los tipos de servicios que pueden encontrar de parte de ustedes para qué áreas o qué sectores también de empresas nos podrías abundar en estos datos claro que sí mira criptos cuenta con un software netamente corporativo nos enfocamos hacia las empresas las empresas tienen un gran problema y es específicamente que tienen millones de documentos documentos word excel powerpoint pdf que contienen información sensible y evidentemente es un desafío el proteger ese informe se puede con documento en la nube en servidores en computadores hoy puedes enviar un simple documento word a través de whatsapp o cualquier otro tipo de herramienta y realmente son importes información que contiene información sensible la cual necesita ser protegida y criptos cuenta con una tecnología que utiliza inteligencia artificial para analizar millones de documentos dentro de una organización identificar cuáles de estos documentos son sensibles contienen información confidencial refrigida de uso interno público y en función de eso determinar cuáles son los usuarios con acceso a esta información sensible áreas más críticas de la organización medir sus riesgos y demás entonces es una tecnología que a través del uso de inteligencia artificial clasificamos millones de documentos nuevamente nuestros clientes son bancos aseguradoras retails o fábricas de pequeñas medianas o grandes no tenemos clientes de 200 usuarios de 500 de mil de cinco mil de más de 10 mil usuarios porque realmente no importa el tamaño de empresa todos se ven afectados y expuestos a este mundo de ciberataques si nos pudieras poner ahí un ejemplo y entrando ya la temática que nos trae a esta entrevista cuáles son los casos más comunes en cuanto a los riesgos que has visto tú en cuanto un ejemplo sus alcances también en cuanto a cifras no sé en dónde pegan estos riesgos que tú ves dentro de las empresas mira empresas y personas cuentan con diferentes tipos de riesgos no estamos hablando de que los más comunes tienes un malware aquí son varios tipos de ataques como son virus troyanos gusanos o ransomware que justamente encriptan información y secuestran tus datos pidiendo a cambio una suma de dinero tienes temas de suplantación de identidad donde evidentemente se hacen pasar como si fueras tú el dueño de una cuenta o de alguna tecnología para robar información o exceder al banco ataques hombres de medio donde están revisando la información que se manda desde nuestro computador hacia el internet y se roba información o incluso la fuga de información no como como nosotros nos especializamos donde tienes millones de documentos y que pueden ser sensibles para una compañía estamos hablando de estados financieros de patentes de estrategias dentro de la compañía donde evidentemente es una ventaja competitiva en el caso de que llegue a manos equivocadas a la competencia y que queremos proteger esa data entonces las empresas se ven expuestas a todos estos tipos de ataques hoy en día hay como como decimos nosotros más personas malas que buenas en el mundo de ciberseguridad tú tienes dos tipos de hackers para resumirlos tienes los malos y los buenos ladrones y policías y realmente en este mundo hay más ataques que personas buenas que están protegiendo la información y obviamente se dificulta porque estamos hablando de por darte un dato cada 39 segundos hay un ataque de ciberseguridad y esto es de acorde a la universidad de Maryland en el 2018 se hizo un estudio estamos hablando que cada 39 segundos hay un ataque a nivel global y no importa el tamaño de empresa o el tipo de industria hay empresas que han sido atacadas y han generado pérdidas millonarias en medio de esto perfecto pues ahora yo te quisiera preguntar para redondear esta información me podrías platicar de las cifras de criptos por ejemplo cuántos ataques dentro de sus clientes se registran y para comenzar tal vez cuántos clientes tienen 2020 cómo los fue en términos de crecimiento 2021 cuáles son sus expectativas cuáles son los primeros o los principales indicadores que buscan elevar las ventas clientes expansión zonas del país cómo están en estos términos más financieros claro que sí miguel mira por la tecnología única que hemos desarrollado y realmente la innovación a través del uso de inteligencia artificial hoy criptos se coloca como un líder dentro de la comunidad de ciberseguridad para ayudar a las empresas con este tipo de fuga de información trabajando con los las empresas más relevantes de la región trabajamos empresas en eeuu clientes en eeuu en méxico en colombia en ecuador perú chile argentina entre otros lugares más y te hablo que nuestros clientes son por ejemplo la aseguradora más grande de méxico el banco más grande de chile de ecuador la fábrica de cementos más grande del perú y así sucesivamente no criptos ha generado un impacto donde hemos clasificado más de 160 millones de documentos de forma completamente automática previniendo esa fuga de información ayudándoles a dar la completa visibilidad a nuestros clientes en términos de 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 sus datos y para nosotros realmente en la pandemia ha sido bueno en medio de toda la la desventaja del a nivel social y obviamente global ha sido una ventaja porque realmente todas las empresas se han visto obligados a trabajar remotamente y esa información que las empresas antes tenían el control entre comillas digamos de servidores accesos directos dentro de la organización ahora se ven expuesta que un usuario puede descargar información de la nube sin ningún tipo de reflexión y no importa qué tipo de empresa aéreas pequeña mediano grande como lo mencionaba previamente entonces para nosotros ha sido un crecimiento enorme hemos crecido digamos en comparación al 2020 ya hemos cubierto las las cifras 2020 hoy en este año estamos terminando con una proyección de por cinco es decir la compañía está generando un impacto trabajando obviamente con partners y con varios colaboradores que han impulsado que esta tecnología se posicione como líder a nivel global queda la duda o sea en 2021 piensan que su facturación va a multiplicarse cinco veces aquí en el país por cinco por cinco en la región en la región y si es latinoamérica o qué región estamos hablando de hispanoamérica todo todo latinoamérica más españa exceptuando brasil brasil no es uno de los mercados que estamos por el momento de méxico desglosan datos o ahí no hay tanta información cristian mira méxico es uno es es nuestra una de nuestras regiones más importantes de hecho bastante la inversión que la empresa ha levantado y que hemos tenido apoyo de grandes fondos de inversión se están destinando a méxico un mercado que tiene un potencial enorme no sólo por el tamaño del mercado sino obviamente porque se ha visto expuesto a los ataques a nivel global recordemos a algo estimado miguel y esto es importante aclarar para la audiencia así como tú tienes tu casa una oficina y proteges con con muros con cercas eléctricas con un guardia con cámaras y demás estamos hablando que a través de un computador el hecho que estás conectado al internet te estás exponiendo a nivel global tu casa está en un lugar específico obviamente están ahí alrededor digamos los los ladrones o la gente de mala intención que quiere hacer daño pero ya el hecho de que tu computador esté conectado al internet estás exponiendo a nivel global entonces acá hay ataques que pueden venir de rusia pueden venir de china pueden venir de lugares donde menos te lo imaginas no quiere decir que tu hacker está al lado y claro méxico es uno de los países que se ven afectados en varios sentidos obviamente por la cantidad de información el tamaño del país y las industrias que se encuentran dentro de excelente muy bien pues entonces en cuanto a indicadores datos algo que nos podrías compartir adicional cristiano con todo gusto mira miguel nosotros como nos encontramos protegiendo información y para darles algunos datos curiosos la información confidencial de una empresa es muy apetecida en el mundo de los hackers para venderla comercializarla en el mercado negro una información un documento crítico estamos hablando que puede estar entre los 60 y 80 dólares americanos vendido por documento en el mercado negro estamos hablando de unos 1200 1600 pesos mexicanos y cuando hay un ataque una empresa en promedio estamos hablando que se roban más de 26 mil documentos claro si multiplicamos esos factores estamos a hablando de pérdidas millonarias y hay que tener en cuenta que un solo documento puede tener una valorización de más de 10 20 millones de dólares estamos hablando de 400 millones de pesos mexicanos entonces realmente el desafío para las empresas ha sido el proteger esta data conocer dónde está esta información y evidentemente empezar a poner políticas y tratar información de un de de otra manera no estamos hablando que la ventaja competitiva hoy se mide por la información que tienes y ese es el crecimiento que una empresa puede tener dentro de sus de cada industria perfecto pues creo que me queda claro esto que nos platicas la importancia de cuidar nuestra documentación la información que se tiene dentro de las empresas me quedan ahí algunas bueno este crecimiento que tienes para la región me faltaría tal vez la lectura en méxico cómo estamos cómo está la empresa cuántos clientes pero bueno creo que entiendo que están buscando están logrando crecimientos al menos a nivel regional pues cristian torres yo de criptos te agradezco muchísimo por platicarnos y ayudar a esta concientización sobre el tema de los ataques cibernéticos te esperamos pronto por aquí que tengas muy buena tarde gracias miguel por a ti por la invitación y una excelente tarde a todos excelente tarde